Mira este vídeo. Es banca. Tam. Ya vamos con un poco más. Brutal. Y ahora los comentarios. Ojito a este. Para hacer eso túmbate en el suelo con dos mancuernas de mano y es lo mismo, y no ocupas la máquina. Indignante. Y no solo me indignan estos comentarios, familia, sino todos aquellos que los apoyan dándole like. Y me parece una vergüenza porque al final el gimnasio tiene que ser un entorno seguro en el que entrenar, ganar salud, ganar autoestima, ganar confianza y por qué no quizás alguna que otra amistad, ¿no? Que eso suele pasar y es muy bonito. No por estar más fuerte tienes más derecho para usar una máquina que otra persona. Si haces un uso debido de la máquina, úsala como te salga de los cojones que solo faltaría. Y si no te gusta y está ocupada por alguien que levanta menos que tú o piensas que es más débil que tú, pues oye, coges y te vas a tu casa. Porque el gimnasio tiene las normas iguales para todas. Y es una pena que pues este tipo de gente, que es un pésimo ejemplo, y que suele incidir que dicen todas estas cosas de boquilla y en internet, ¿no? Son muy valientes, pues vayan en detrimento de esto. Caso omiso y que desde luego tienen mucho que mejorar. Y por el otro lado, siempre suele pasar que esa persona que más admira, que más fuerte está y que más levanta, sería la primera en compartir la máquina, en darte el mejor consejo. Y en ayudarte a progresar y que seguramente retrasaría su ritmo de entreno para ayudarte.